Vamos más a fondo con estas amenazas que te han hecho, estos ataques que has sufrido. ¿Puedes ampliarnos un poco más de esta persecución que tú sí verdaderamente has enfrentado a manos presuntamente de los responsables de este llamado cártel panista inmobiliario y el Avenito Juárez? Sí, claro. A ver, yo no estoy diciendo quién me amenaza, ¿eh? No está claro. Eso lo va a determinar la fiscalía en las carpetas que se han abierto de amenazas. Estoy diciendo que a mí alguien me amenaza y a mí alguien me manda mensajes que me van a cortar los deditos con los que escribo una pendejada en Twitter. Luego me pusieron que me van a cortar la lengua, se la van a meter a mi novia en la garganta porque está atragante con la lengua con la que digo puras pendejadas. La del perrito que me van a cocinar vivo con mi perrito, una que me encantó el año pasado, de mis favoritas. Te voy a cortar la cabeza y te la voy a meter por, ¿no? Yo le contestaba, si me cortas la cabeza, solamente la munde quiera, se me da igual, ¿no? Cosas muy curiosas, ¿no? Me han, te digo, a mi papá un día manejando el automóvil, que es un coche que no es muy común aquí en México, venía mi papá en la bandera de San Jerónimo, manejando el automóvil, que es un automóvil convertible, y se le acercaron, le pusieron una pistola en la cabeza, y cuando vieron que era él, no es él, no es él, no es él, y ya se fueron. En otra ocasión venía yo manejando ese automóvil en la misma bandera, que está muy cerca de mi oficina, que es en Jalense del Pedregal, que es donde vivían mis papás, y me quitaban el celular y la computadora, y me dijeron, ya bájale de huevos. Me pidieron solamente la computadora y el celular, no me pidieron el auto, no me pidieron el reloj, no me pidieron el dinero, no me pidieron la cartera, la tomó la cartera y el celular, para que quieran ver qué hay de información. Perdón, la computadora y el celular, que quieran ver qué hay de información. Hace 15 días vinieron aquí al edificio donde vivo, que no voy a decirles por seguridad, y vinieron y le intentaron comprar a los guardias de seguridad la bitácora de visitas. La bitácora de visitas yo ya sabía que iban a intentar comprar, yo ya estaba prevenido, pero no tengo nada que ocultar, ¿no? Pero ya estaba prevenido. A mi pareja, te digo, le ofrecieron un millón de pesos, le marcaron de un número oculto, el sábado de hace 15 días, le ofrecieron un millón de pesos, se aceptaba usar un micrófono para grabarse y tener información sensible mía. No van a dar información sensible mía, salvo, soy medio mal hablado y me encanta la fiesta, fuera de eso no van a encontrar nada. Cosas así, cosas así, Antonio, todos los días. En Twitter, bueno, así ahí sí se dejan ir con todo, ¿no? Pero bueno, sabemos que Twitter es un hervideo de mala vibra y amenazas, ¿no? Entonces, pues, el cálculo no es imaginario. Entonces, no es imaginario. Y ojo, esos son los que yo recibo. Todas las demás víctimas de la demarcación son más amenazas y más. Anoche me buscaba una persona nueva. No la he visto yo en persona, no te puedo, yo no puedo hablar sobre el abracado de los mensajes, pero me decía que compró en un edificio que es del hermano de un senador del PAN y que su hijo le dijo, no, pues, ¿sabes qué? Mejor bájale porque nos van a encajolar, ya nos han estado amenazando, así que habla. Me lo puso ayer. O sea, aquí está en mi celular, la voy a ver el viernes. Yo no te puedo garantizar si esto es real o no es real, pero esos mensajes que me llegan todos los días, ¿no? Y dice aquí, hace un par de meses, cuando se lavó, tuvimos un altercado, me llevaron con un juez cívico y el juez cívico me acabó infraccionando a mí. Mi hijo me sugirió bajarle, pues no vale la pena que me metan un balazo o nos encajuen. Cosa de todos los días. Entonces, el cártel no es imaginario. El cártel desplaza, el cártel extorsiona, el cártel pide piso, el cártel, etc. Entonces, ahora.